¿Qué onda? ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Ani Barajas y bienvenidos un día más a este súper cómo se edita un video Indie Keep. La verdad es que es muy fácil y sencillo y fácil y sencillo y fácil y sencillo porque sé que también se puede grabar directamente desde una historia de Instagram con estos filtros pero ¿qué pasa si tú ya tienes un video grabado desde Galeria y no le pusiste el filtro o no lo grabaste con el filtro? Pues queremos igualmente hacerlo como Indie y no se puede. Entonces te voy a enseñar con la aplicación de InShot cómo editar videos de tu galería y así súper fácil y rápido. Bueno, te invito a que te suscribas y me sigas en Instagram y ahora sí vamos a iniciar con este video. Pues vamos a estar en la aplicación de InShot. Yo descargué videos de Domelipa porque no sabía qué poner y no había grabado como clips. Entonces pues nada. Aparte si tú eres fandom y te gusta editar videos de tus artistas favoritos puedes editarlos así. Bueno, lo que vamos a hacer es irnos a efectos y a ajustes. Aquí lo que vamos a hacer es en la primera opción es como tipo brillo le vamos a poner menos 35. Después nos va a dar la segunda opción de contraste y lo vamos a poner a un menos 45. Igual yo ahí le puse así. Si tú ves que es menos pues le pones menos. Depende de tu video. En calor le voy a poner un más 20 o más 25. En oscuridad le voy a poner un más 25 también. Lo vamos a ir buscando. Como pueden ver yo me trabé poquito. Dije ¿Dónde está? Pero aquí estaba. Es oscuridad un más 25. Igual en reflejos está a un lado y en reflejos vamos a poner un menos 40. Y después de reflejos nos vamos a ir a saturación y aquí lo vamos a subir. Ya depende de tu gusto. Yo le voy a poner un más 35. Puede ser un más 40 también. Recuerden que la saturación es lo que hace que el efecto se vea también como muy indie. Y bajar como pues todos los ajustes anteriores lo mejora. Y para que se vea ese efecto como antiguo. Como tipo no de tan buena calidad. Si se fijan esos videos son que se ven como muy antiguos. Hay una parte que dice afilar. Tú la puedes subir al 100% o dejarla en un 70. Ya es tu gusto. Y esto hace que se vea más este efecto indie. Y pues a mí me pareció súper cool. Ya le puedes agregar tú ahí más cosas. Pero pues este es el efecto. Y me parece una muy buena opción para editar videos como de tus influencers favoritos. O de ti misma o hacer clips súper bonitos. La neta es que está bien padre. Entonces pues algo así más o menos es como se hace esto. Pues hasta aquí el video de hoy. Espero de todo corazón que te haya gustado. Si fue así no olvides regalarme tu like. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!